...llena de amores, en una canaceta... Ya, 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 tranquila, ya, 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 ya... ...llena de amores... Ya perdió, pues... ¡As! ¡As! ¡Chera! ¡Chera! Ya perdió, pues, ya... Te traigo mis limones. Ya, tus limones. Ya perdió la teta asustada, pues, tanto problema. Sí, pues, estoy triste. Ya, sí, pues, ya. ¿Qué pasa ahora? Es que me voy al mercado... ...y le digo al vendedor, señor, ¿cuánto está esa falda? Y me dice, 20 soles. 20 soles. Y le pregunto, ¿y el calzón? ¿Calzón? Me dice, 50 soles. Me fui a mi casa. Yo. Al día siguiente regresé y le digo, señor, ¿cuánto está la falda? Me dice, 50 soles. ¿50 soles? Le digo, ¿y el calzón? 20 soles. Por eso estoy renegando, pues, radiando estoy. Enojada. ¿Por qué estás renegando? Claro, pues, como de un día para otro, me va a subir la falda y me baja el calzón. ¿Me entiendes? Pero precio, pues. ¡Féame acá! Ya, este, féame una gelatina. ¡Oh, no, no! ¡As! ¡As! Seguías, malugré el chiste ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? Disculpa, ¿qué pasa? ¿Cómo están ahora andando así juntos? Como si fueran familia. No, no, no. Perdón, familia no somos. ¿Y a qué pasó? Somos amigos. ¿Y ahí? ¿Sabe lo que pasa? Es que mi amigo ha ido a comprar cuadernos y lo han estafado. Así que voy a aceptar la denuncia. ¡Con esa fe ya qué rateros que son. Así es. ¡Qué rateros! Verdad, ya no entiendo ya nada. ¡Uy! 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 ¡Azul! ¡Uy! La vecinita Samara, qué bonita para ese modelito que va al Hawaiian Tropic. ¡Ay, gracias! ¡Ah, sigue ahí! ¡Ay, regresando a estudiar ya! ¡Qué bonito! ¿De dónde más tranquila, más relajadita? ¡Sí, ya! ¡Relajadita, relajadita! ¡Relajadísima! Sí, yo sigo con mis sueños, pero esos que me paran atormentando, no sé. Sí, creo que es porque como de noche, ¿no? ¡Ah! ¿Pero qué estás soñando? Estoy soñando más o menos, este... He soñado con leche. ¿Leche? Sí. ¿Pero de vaca o de cabra? Leche de vaca. Leche de vaca. Sí, de vaca ha sido. ¿Pero fresca, evaporada o descremada? Creo que era leche fresquera. Leche fresca. ¿Pero con lactosa o sin lactosa? Creo que era sin lactosa. ¡Leche! ¡De vaca, fresca y sin lactosa! ¡Eso es felicidad! ¡Eso es bueno! ¿Felicidad? ¡Eso es alegría! Sí. Usted va a recibir una herencia. ¡Herencia! ¿Usted es casado o soltero? ¿Yo? Casado. ¿Casado? Sí. ¡No! ¡Casado, no! ¡Entonces desaparecerás de la faz de la tierra! ¡Marías! ¡Arrepiéntete, pecador! ¡Ay, Dios mío! La gente cada vez está peor. Buenas, 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 señor. Buenas, buenas. Sí, se le ofrece algo. De moliente, por favor, papito. ¿Moliente? Sí. Mira, la semana pasada ya clausuré ese negocio. Ya, bueno, dame un jugo de piña. ¿Jugo de piña? Sí. ¿Jugo de piña? Piña. Piña, no hay. No hay, pues, ¿qué cosa? Naranja. ¿Naranja? Naranja, naranja. Ahí está, jugo de naranja. Naranja, por favor. Naranja, no hay. ¿Y esto qué está? ¿Ah? ¿No es de toronja? Bueno, bueno, bueno. No sé dónde te he visto, ¿ah? ¿Sí? Sí, conoceré a ti, tú eres, ¿ah? Sí, ¿tú crees? Sí. ¿Tú eres? ¿Quién crees tú que soy? No, tú crees que yo... No sé dónde te he visto yo. Te conozco, ¿no sé dónde? Boxeador Maicelo. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces, qué haces, qué haces tú? Yo canto música afro-latina-caribeño-americana. ¿Ah? Música afro-latino-caribeño. ¿Sabes lo que es eso? Claro que, ¿cómo? A ver, salsa penero. Salsa, sabroso. Claro que, mira, yo te voy a hablar que yo sé de salsa. A ver, a ver. Vene Moret. Y Mael Rivera me ha conocido como Maelo. Su maría. Y Mael Miranda, Yoni Pacheco, Ray Barreto, Bobby Cruz, Rubén Blas, Oscar de León, ya, y Charlo Heston. Aguanta, aguanta, aguanta. Y Robin Williams. Estaba bien, ¿ah? Pero Charlo Heston y Robin Williams, ¿qué tiene que ver acá? A ellos les gustan las alzas, pero no cantan. Ahí va. Claro que también. Te agarré. Mosca soy yo, ¿sí o no? Yo te he visto a ti. A ver. Sí, yo, tú eres. Ya sean, te viste, ¿ah? Es una miniserie de televisión. Es una miniserie, compadre. Tú eres. Ahí vienen los brothers. ¡Ah! De los brothers. Los brothers. A este pasate, eso fue tu mejor actuación de tu vida. Ahí está, alguien por lo menos lo hizo. ¿Tacuaste, sí o no? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, mira, a ver. Dime la verdad. Deberían dar el Oscar. ¿Verdad? No, de verdad, de verdad. ¿Sabes por qué? Ese fue ha sido tu mejor actuación de tu vida. Yo vi, pues. Mira, comienza la película, ¿no? Claro, me dice. Se secuestran y no aparece hasta el último. Eso es lo mejor que has hecho. Dame el jugo, no más. ¿Tú eres o no? Yo soy, me confundí la madre. ¡Willy Rivera! ¡Ah! Eso, macho. Lo máximo, güey, la remera. Oye, eres lo más... Yo también, güey, ¿sabes? Eso menos, eso menos, pero ahí va. Suelto cuando cantaste por primera vez, porque yo en esa época yo era jardinero. ¡Ah! Yo, yo te... Tu canción decía, tienes que regalar, porque viene otro con su manguera, rígante que tú. ¿Cómo era la canción? Yo daría lo que nunca di, por hacerte enamorado. El cariño es como una... Dame el... Que no se puede... Todo ir. Me gusta.